Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Camanolo, Avir Quevedo, mi gente, nuevo álbum de Avir Brown Boy, salió anoche, lo iba a reaccionar justo cuando salió pero bro, estoy un poco resfriado y un poco malo, me lo notaréis en la voz así que nada, le daremos en estos días, estar atentos al Instagram que lo voy a poner por ahí y pues, ¿qué voy a decir? creo que va a ser uno de los proyectos más sólidos de este año y creo que va a ser uno de los proyectos con las colaboraciones más, aparte de fuertes, curiosas o sea, colabora Quevedo, colabora West Dubai, colabora Galindo, que es un chaval que ese va a dar cablas que flipas, colabora Cruz Cafuné, colabora La Juicy no sé si se me ha olvidado alguien más, pero bastante duras y bastante variadas las colabas producido por Saint Lou, todo el trabajo y nada, he elegido el tema de Quevedo pues, no sé, como siempre reaccionamos a Quevedo, pues por darle así en individual y si os mola, pues le doy, yo que sé, al de Cruz Cafuné o al de West Dubai o al que sea pero bueno, que de todas formas vamos a reaccionar al álbum completo en Twitch, ¿vale? abajo dejo mis redes sociales, pues, para que podáis estar al tanto de todo y ahí tenéis el Instagram, que es por donde lo voy a poner y nada, no... no me enrollo más estuve en un evento de Amazon que se cantó algún temilla también bastante, bastante guapo pero bueno, en el X se pone así como mucha atención para no, o sea, para no spoilearme mucho ya está, mi gente, si no estás suscrito, suscríbete dejadme un like, a ver si llegamos a 600 likes y un very good comentario, Abir Quevedo, Kamanolo Lyric Video, vamos a darle, a ver qué tal No teníamos nada que hacer y me puse pa'l trabajo a mami le prometí que yo vería al revés y nunca perdí la fe ni tampoco cogí atajo solo Dios me señaló lo entendí y me apegué cuando vuelvo a la isla todas en reverencia saben que papá está en casa porque se nota mi ausencia y cuando no estoy es para hacer mis diligencias me siento el dueño de esto no toques mi pertenencia le da igual, hermano le da igual drill le da igual reggaetón le da igual así como más drama en bass lo que sea, bro más trap da igual, bro móntalo en una jota móntalo en un corrido tumbado da igual da igual, hermano invéntate algo nuevo que se... ya está, que no lo falla no falla un género no falla un trozo no falla nada es que todo el mundo quiere hacer cosas con él porque porque sabes que es una apuesta segura mi tete que vedo haciéndolo como siempre que por cierto me voy a subir un poco el volumen que a lo mejor estoy un poco bajo hola, hola, hola un poco más Camanolo creo que es un bar o un restaurante de allí de Las Palmas ese tío el Camanolo ha subido sus acciones un 200% después de que saliera este tema menores quieren ser cantantes ya no traficantes LPS ciudad de maleantes nací con el don y con Dios siempre por delante en los bloques hay esperanzas y solo hay un causante cuando salí no existía uno haciendo lo que nosotras hacemos ahora rico y conventivo no fumo de copiloto en el mercho mi hermanito se la busca huele a verde y nunca dinero pero estoy haciendo inversiones pa' ver a mis niños de Versacheteros papi estoy casando me echando buah, bro vaya producción, eh vaya producción ahora rico y conventivo no fumo de copiloto en el mercho mi hermanito se la busca huele a verde y nunca dinero pero estoy haciendo inversiones pa' ver a mis niños de Versacheteros papi y de casa no me chapeo en cuero la banda de negra y de cuero no estoy en trabajo minero nunca hay nada en el maletero desde los tiempos de budo los planes nunca se torcieron desde los tiempos los brezos los niños nunca se torcieron ahora siempre voy a los brezos hermano es que nunca se me olvidará lo de los brezos porque cuando yo me empecé el canal como que ellos empezaron con los de los brezos que eran como las sesiones que hacía con Linton allí me gusta que se siga acordando de ¿sabes? de los comienzos todos los planes nunca se torcieron desde los tiempos los brezos los niños nunca se torcieron ahora siempre que los veo todos tienen Jordan nuevas cadenas chapeadoras de estos tipos rubias morenas la cuenta para quien no sepa lo que es una chapeadora es como una una chavala que se acerca pues por eso por fama por dinero por ¿sabes? porque estás pegado por Cloud como el Canaria Arena el éxito es una bendición y una bandeja su barra y me puse para el trabajo a mami le prometí que yo vería al revés y nunca perdí la fe ni tampoco cogió atajo solo Dios me señaló le entendí ¡Bafale! sin temple que te damos y no sabes de dónde vino entran las rebalías mientras le quito el dominico se les nota en la cara de mierda si es que está ensaladito inventando todo el día buscando likes en el pajarito esa es buena esa es buena esa es buena bro salís de twitter bro salís de internet cinco minutos aunque sea de verdad hacer caso al tete esa me ha encantado esa me ha encantado no sé si es un refrán que ya como se conozca o algo pero me ha encantado pájaro que se va con murciélago acaba durmiendo boca abajo que sería algo así como el que se acuesta con niños se levanta mea o no típicos de estos refranes de tú sabrás con quién te vas que bueno acaba durmiendo boca abajo tú siempre diciendo y no te doblas todo lo que yo toco va a doblarlo todos los bandos son el otro bando tengo todos los míos encantados todos los bandos son el otro bando bro esa me ha encantado también doblas todo lo que yo toco va a doblarlo todos los bandos son el otro bando tengo todos los míos encantados hablo poco soy más de trabajo ¿dónde está mi nieto? trabajando LPS eso que dice que antes estaban en el joseo antes estaban en el joseo con la motillo de 49 fíjate no me lo esperaba bajaron el tarjetazo y sacaron tarjetas y micros antes con los pedidos en la scooter echando el roto y salían más pollos que del scooter y el Kamanolo ¿sabes no? los pollos ¿no? lo tengo que explicar pues eso es lo que digo que Kamanolo pues lo mismo es una pollería no lo sé no lo sé pero el tío se tiene que estar frotando las manos ahora mismo ¿no? el tete Manolo un saludo para el negro y para la pantera y se los parces estaba para el canario está palijo de inmigrante todos quieren ser duros y lo más duro es ser nobles ahora vamos para el oro pero ¿y cuándo estuvimos en cobre? dios qué gracia hermano porque pues ahora estoy ahí con el bug ¿no? echándole una mano con sus cosas y llegó el José de Ingenier y nos dijo hermano Pomer hemos pensado que tú eras ahora la mano de cobre porque como que el manager del saigo es la mano de oro ¿no? me parto la polla me ha recordado a esta barra eso y lo más duro es ser nobles ahora vamos para el oro pero ¿y cuándo estuvimos en cores? antes de todos los sores antes de todos los sores todas las marcas antes de ser los fieros que más representan las palmas antes de esprintarse trotas y antes de luchar se estira sé que voy en yo las putas siempre puedo usar las rodillas siempre hay opciones pero no siempre hay atajos y sufre de canciones antes de poder qué guapa la producción compadre creo que este álbum va a tener uno de los sonidos más sólidos de este 2023 y qué potente hermano creo que este es el segundo tema que tienen juntos ¿no? el primero fue cayó la noche remix qué potente como que vedo se la ha dado a literalmente todo el mundo de las palmas o sea qué bueno y qué chulo porque ¿sabes? al final creo que el talento más tarde o más temprano siempre como acaba saliendo ¿no? pero que te la dé una persona que está tan 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 alta tan alta hermano que se hizo un tema con anual ¿sabes? él podría decir bueno yo ya estoy aquí que os follen me hago un tema con no sé con Michael Jackson ¿no? será lo próximo bueno Michael Jackson no que no está vivo con quien sea ¿no? con The Weeknd dice pues no hermano venga vamos a tirar para arriba de todos los chavales que con los que yo empecé y ya estáis pa'lante o sea te lo juro que pues eso que es bonito hermano que es bonito y ya estáis pa'lante el sonido la vibra la energía todo de este tema me parece impresionante te lo juro me parece increíble y creo que todo el álbum va a ser así porque los adelantos que ha sacado han sido así entonces pues por eso digo que creo que va a ser uno de los trabajos más sólidos de este año sin duda y porque en el Riverland de los mejores shows fue el David que bueno durísimo 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 wow very bad pues mi gente calla pues mi gente ya está si os gusta si os ha gustado mucho esta reacción si llegamos mira a 500 likes en cuanto llega a 500 likes subo otra antes de reaccionar al disco completo y si no pues ya está ya reaccionó al disco completo y ya le damos en Twitch así que ya está todo dicho hermano con muchas ganas de escuchar el trabajo completo que Bedo no falla una Habir ha sacado con Sign Low uno de los pues uno de los más sonidos creo que más propios y más sólidos de 2023 y ya está con muchas ganas de escuchar el resto del trabajo dejame un like un comentario si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un nuevo vídeo seas bueno pasan cosas